Camila Life es presentado por South Day Key of Miami. Es así. ¿Pero tú por qué me pusiste esta vaina en inglés? Me ponen los eslogans de los clientes en inglés y me ponen a practice my English. Esto es un podcast de una gente que está intentando hablar inglés. The heart of rum. Dígame. La gente de Ron Diplomático se va a ir. Va a decir, quítenle la pauta a esta muchacha. The heart of rum. No. Maya House. A unique Mexican experience. Coño, cállate. ¡Ajoder, vá, 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 vá. ¡Qué buen inglés! ¡Qué buen inglés! South Day Toyota en Kia. Rent a car. It's not just a rental. Este se pasó. Este trajo una carta en inglés. Camila Live es presentado por South Day Kia of Miami. Abre tu mente y maneja un Kia. Southdaykia.com Maya House. Experiencia única de alta gastronomía mexicana. Mayarestaurant.com South Day Toyota en Kia renta car. No es solo una renta. Es una experiencia completa. Restaurante CAE by Chef Landa. Kaesushi.com Ron Diplomático. El corazón del Ron. Ron Diplomático.com Hey Day Marketing. Es hora de que tu marca tenga éxito. Hey Day Marketing.com Liberty Express. Movemos tu mundo. Liberty Express.com Hola, hola mi gente amada. Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Camila Live. Hoy tengo una invitada de lujo. Esta niña preciosa. Soy fan. Ya tú sabes que soy fan de esta gringa. Quiero que ustedes la conozcan. Ella es una personalidad de la radio aquí en la ciudad de Miami. Le dicen cariñosamente la gringa más latina. Su nombre real es Kirsten Zavik. Lo hiciste súper bien. Zavik. Lo pegué. Está casada con el productor musical y compositor mafio. Tiene dos hijas chiquitas preciosas, espectaculares. Y sus padres son de Noruega y Suecia. Pero ella nació en Minnesota. No Venezuela. Venezuela. Porque la gente cuando uno dice I'm from Minnesota dicen Venezuela. Yeah, exactamente. A ti también te pasa eso. Sí, sí. Yo la escucho siempre en tu 94.9 y me hace de verdad ir en el carro con una sonrisa en los labios. Realmente es así desde la primera vez que te escuché. Me encanta, me encanta escucharla. La verdad es que ella es espectacular y amo seguirte en tus redes sociales. Miren, es realmente una experiencia encantadora. Además, habla un delicioso y divertido español. Baila salsa mama mejor que cualquier latino. Y es una hermosa admiradora de nuestra cultura. Honestamente, yo no entendía mucho, querida Kirsten, querida gringa más latina, cómo tú llegaste a tener esta relación tan íntima y especial con nuestras costumbres hasta que leí tu biografía y ahí entendí todo. Y tú sabes que me pasó que cuando leí tu biografía, también en mis labios se dibujó una sonrisa. Me encantó entenderlo. Me encantó conocer un poquito más de ti. Y no quiero que las personas que están allí en sus autos, en sus casas, viendo este video en YouTube, se pierdan ni un segundo de tu historia. ¡Con ustedes la gringa más latina! ¡Thank you! ¡Ay, tan linda! ¡Ay, tú eres tan linda! ¡Ay, amor! Perdón, yo soy diablos. ¿Estamos negativas en corona? Sí, estamos. Me he testado dos veces esta semana. Dos veces esta semana, yo soy negativa. Ya yo tenía COVID en el principio. A mí me encanta porque... ¿Cómo te gusta que te digan Kirsten? Que a mí me cuesta porque es como Kirsten. Es como que... O gringa, tú sabes que me pasa algo con el tema de gringa, que no lo siento tan dulce. Y yo soy una mujer dulce. Eso es. No, mucha gente... Bueno, la palabra gringa antes o será ahora, tiene como... es fuerte, ¿no? Sí, es... Es fuerte. En inglés es fuerte. Que es un término peyorativo. Sí. Sí. Pero yo soy una mujer con mucho carácter. Yo quería un nombre fuerte, ¿no? Que la gente van a recordar y decir, coño. Perdóname. No importa, puede ser lo que tú quieras. Es que van a decir, coño. Además no hay nada más que pronunciar. No, ¿quién es ella? Pero la cosa es que de verdad, al principio, mi nombre es Kirsten en Noruega y la gente no pueden pronunciarlo. Bueno, muchos latinos no pueden. Tú lo puedes, pero... Pero me cuesta, ¿no? Pero para estar en la radio con el nombre Kirsten, no estaba bien. Entonces, después yo puse el nombre K-Marie pensando, oh, porque mi middle name es Marie. Entonces yo pensaba, oh, ok, eso va a estar bien. ¿Van a decir mi nombre correctamente? No. Empezaba a decir Marie K. Y yo no vendo maquillaje. So, el problema es que la gente tiene que decir, la gringa malatina ahora es más fácil. Es más fácil. Pero, ¿cómo te gusta a ti que te llamen tus amigas? O las personas de la radio que te conocen. Me dicen Kirsten. Mis amigas dicen Kirsten. 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 Es going to be hard, pero I'm going to make it. Kirsten. Lo voy a hacer porque a mí me gusta. Quiero que te sientas bien. Ustedes saben que a mí me encantas tú, desde tu lenguaje corporal. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta y la gente que está escuchando en los autos que vaya a ver este video en YouTube, porque ella hasta se mueve con sabor. Con sabor dominicano. Ay, no. Mira, quiero comenzar compartiendo parte de tu historia. Esa historia que me sorprendió cuando leí tu biografía, porque yo cada vez que te escuchaba en la radio siempre me preguntaba cómo esta mujer habla también, cómo conoce también nuestra cultura. Además se nota a través de todo lo que compartes en tus redes sociales que te gusta, que la disfrutas, pero no solo que la disfrutas, sino que la entiendes. Entonces yo quiero que nos cuentes eso que yo leí, de dónde nace Kirsten, cómo comenzó todo este amor por los latinos y por nuestro idioma español. Yo creo que al principio, cuando yo era muy chiquita, cuando mis papás siempre cada año fuimos a unas vacaciones, siempre fue en México porque era bien barato. I don't know. Los viajes de México eran como que toda la familia vayamos a un resort y estamos ahí toda una semana. No sé por qué, pero mientras que hay muchas actividades para niños, para la gente que están quedando ahí en el resort, yo quería jugar fútbol con los latinos ahí en la playa. I said, no, quiero irme a jugar fútbol con ellos. Siempre yo tenía un interés de lo que ellos estaban haciendo. También mis papás son dueños de un restaurante que se llama The Original Pancake House. Y ese restaurante The Original Pancake House, ¿ustedes ven lo fácil que ella lo pronuncia? Sí, sé, lo sé. The Original Pancake House. I can't sound being gringa for you, Camila. The Original, a mí se me enrede la lengua. The Original Pancake House. You sound good. Yeah, ok. No, pero allá también, eso es la verdad, te voy a decir la verdad. Todos los cocineros fueron de Ecuador, de El Salvador, de México, fueron mis hermanos, hasta que uno le dio el nombre de su hija, el nombre de mi mamá, porque tuvimos una relación más cerca con toda la gente que trabaja con nosotros. ¿Cómo se llama tu mamá? Karen. Karen. Bueno, Karen. Karen. En inglés, Karen. Y después de eso, cuando yo tuve como 15 años, yo quiero decir 15 años, cuando yo estaba terminando la escuela, me dijeron en mi clase de español, mira, hay un clase donde tú puedes aprender cómo bailar salsa y te van a pagar. Y yo dije, ¿qué? Oh, my God. Me van a pagar. Allá en Venezuela hacen alguna cosa para que la gente aprende de otra cultura. Bella. Y te pagan para que te vayas, ¿no? Ok. Porque si no, nadie va. Y yo decía, ok, yo quiero, yo soy 15 años, y fue como 70 dólares cada semana, o algo así, fue dos o tres semanas. Y yo dije, ok, yo quiero irme. Yo fui, yo aprendí cómo bailar salsa, me pagaron, yo dije, mira, ahora yo soy adicta de salsa, ¿dónde puedo irme a bailar salsa? Y en ese tiempo, el único lugar donde yo podía irme era Famous Dave's, que hay Famous Dave's aquí, es un franchise, pero se movieron allá en Minnesota, en Minneapolis, todas las mesas, y tuvieron un, como un live band. Una banda en vivo. Sí, todo fue súper chévere, y cada martes, y me dijeron, ok, yo puedo irme allá porque es un restaurante, que es un restaurante, no es de que un club. Porque tenía 15 años. Exactamente, eso, mi mamá siempre me llevaba, yo podía irme. Y cuando yo tuve 18 años, olvídate, yo estaba en cada club, cada discoteca para bailar salsa, para merengue, y eso fue cuando yo fui al colegio, o la universidad, así dicen en español, college, universidad. Sí. Eso es, para mí es difícil, porque en inglés, college es, es universidad, no, en inglés we say college, y nosotros decimos colegio a la escuela. Para, yes. Y por eso me, siempre estoy confundida. Sí. Pero después, yo decía, ok, yo no estoy bien con la universidad. Te fuiste a la universidad. Sí, a Kansas, pero yo, solamente yo fui porque mi hermana fui, todas mis amigas fueron, yo decía, ok, me tengo que ir. Tú lo que querías era bailar salsa. Y de verdad, yo no sabía que lo que yo quería hacer, en ese momento yo no tuve ni una idea de lo que yo quería hacer. Era muy chiquita también, 18 añitos, y eso pasa mucho. Sí. Me encanta que lo compartas, porque eso pasa muchísimo entre los chamos. Hay mucha presión. Presión. Sí. De que uno tiene que saber qué quieres ser, what do you want to be in your life. You know, ya estamos haciendo la pregunta de broma a mi hija de 7 años. ¿Y qué te dice? Y de verdad, productora. Obvio. Sí, como su papá, pero yo no sabía lo que yo quería hacer y de verdad, yo estaba ahí 6 meses y después de 6 meses, I failed my math class. Perdió, raspó, como nosotros decimos raspar, raspó su clase de matemáticas. Un F, horrible. Una F. Una F. Y volviste deprimida a casa. Sí, no, yo llamé a mi papá y yo decía, mira papi, es que estoy gastando todo el dinero tuyo aquí en esa universidad y no estoy aprendiendo nada porque yo no voy a la clase. Y de verdad, yo solamente estoy saliendo para bailar salsa porque yo encontré el grupo de latinos que hay ahí, que fueron ahí, solamente fueron como like 50, no sé. Porque yo encontraba a todos los latinos allá en Kansas, en Lawrence, Kansas, y donde bailaban salsa, yo fui. It was like. No importa de dónde te enviaran, tú ibas a encontrar el pueblo latino. Eso es. Y yo decía, mira, estoy gastando todo el dinero tuyo y no es justo. Déjame, búscame ya, búscame. Y ya volví a Venezuela. ¿Y entonces? Ok. So, entonces. Tenías ahí 18 años. Sí. Y ya yo sabía, 18, 19, algo así, ya yo sabía que me encanta lo latino. Me encanta porque hay una cosa, los gringos, cuando tú estás bailando en un club con gringos, ellos, los hombres no están preguntando si quieren bailar. They just like, están bailando contigo sin pedir permiso. Ajá. ¿Cómo así? Explícame. Porque yo creo que ellos bailan y tú estás sentiendo. Siendo algo atraño y dices, no, no, no. ¿De qué es eso? Ya tú sabes, Camila. No, yo nunca he bailado con un gringo. No, porque los latinos no hacen eso. Ellos preguntan primero. O por lo menos están preguntando permiso. Cuando yo fui a bailar salsa por la primera vez, y yo estaba sentada ahí, tan nerviosa, de decir, ay, yo sé un poquito de salsa, pero yo veo que son bailarines súper increíbles. Ajá. En Famous Dave's, un hombre me preguntaba, ¿quieres bailar? Y me decía, tú me estás pregando. Súper caballero. Diciendo mi permiso, ¿qué caballero? No, pero en ese tiempo voy a decir, ¿qué es eso? Ok, yo siento como que soy una princesa. Ok, vamos. Ay, qué linda. Ay, no es adorable. Me llevaba al piso, como que me llevaba al piso y estuvimos bailando. Y decía, wow, siento hermosa, siento como diferente. Ah, sí. Así que después, yo decía. O sea, que lo primero que te atrajo de la cultura latina fue ese ser caballeros de nuestros hombres. Sí, son caballeros. Son muy caballeros, la mayoría de ellos. Los latinos no tienen nervios tanto como los gringos. Los gringos tienen nervios. No sé, no quieren bailar, tienen nervios de bailar, tienen nervios de preguntarte si quieres salir. Pero los latinos son. Zumba. Y yo, uff, están ready para lo que sea. Exactamente. Y eso te encantó. Yeah, me encantó. Y yo, wow, ok. Siento bien y de verdad, porque yo era una niña más, vamos a decir, thick. No sé cómo decir en español. Cuando no era gorda. Chubby. No, no chubby, tú eres llenita. Llenita. Ah, llenita. Llenita, muy bien. Ah, sí. Yo era llenita. Y eso te ayudaba a quemar calorías. Right, yo creo. No, es que yo sentí súper como nerviosa con mi cuerpo. Yo no sentí bien porque los gringos no me querían mucho en la escuela, en la universidad. ¿Y por qué? Si eres hermosísima. Porque los gringos en esa temporada era bien de estilo de que las mujeres están flacas, ¿no? Ok, ok. Yo no era flaca. Cuando yo fui a bailar salsa y los latinos me decían, qué hermosa eres, oh my God, qué cuerpazo. Y yo escuchaba las cosas, me decía, tell me more. Dime, ma, me encanta lo que me estás diciendo porque yo no sabía que yo soy linda así. Y nunca le dijiste, dime, papi, papi. No, eso es otra historia. Ok, yo quiero que me hables del papi después más adelante, ¿ok? Pero yo, yo me encantaba como yo sentí con los latinos. Yo sentí más hermosa, sentí más segura. Qué lindo. Sentí súper bien. Y después de llegar de la universidad, yo sabía que me encantan los latinos, pero no sabía que yo quería hacer. Empezó a decir, ok, quiero aprender más español. Quiero aprender cómo hablar y comunicar con esa gente con quien estoy bailando. Porque estamos bailando, pero no estamos hablando. Porque en ese tiempo yo no sabía cómo decir nada. I got like a C in my Spanish class. Oh, mi Dios. Yo estaba horrible. Ajá. So, mi mejor amiga en ese tiempo tuvo un novio dominicano que estaba como trabajando en Venezuela, pero mandando todo el dinero a la República Dominicana para hacer su casa en Nagua, en la República Dominicana. Y él decía, ya casi está terminada la casa. Si quieres ir y quedar ahí de gratis, haces de gratis. Ok, entonces vamos para la República Dominicana. Let's go and learn. ¿Dónde está la mapa? Ni sé dónde está. So, buscamos la mapa. La mapa. El mapa. El mapa. El mapa, eso. Vamos para allá. Vamos para la República Dominicana. Y fuimos. Después de una semana, fuimos. We packed our stuff y ya estuvimos allá en la República Dominicana. Y ahí estuvo seis meses. Ya, más o menos así. Allí aprendió, allí aprendió a hablar español, allí se enamoró muchísimo más de nuestra cultura latina y también en especial de los dominicanos. Y luego terminas casada con mafio. Sí, siempre. Vuelves y continúas buscando, buscando y yo creo que ese encuentro con mafio fue por eso mismo, porque intentaba siempre estar en espacios y en lugares y en eventos latinos. ¿Cierto? Bueno, la cosa es que yo conocí mafio. Después de, vamos a pasar, después de años, después de la República Dominicana, yo estaba regresando a Venezuela. Yo tuve mi primer trabajo de radio en español. Yo sabía, después de trabajar un par de años en una emisora en español allá en Venezuela, yo decía, mira, si quiero llegarme más lejos, yo tengo que irme a unos eventos donde hay gente en esta industria. Porque, de verdad, en Venezuela, ¿con quién voy a hablar? Porque no hay nadie en la industria. Todos están en L.A., en New York, en Miami. Sí. Tengo que irme. Y yo tuve la oportunidad de irme a los Latin Billboard Awards. Ay, qué lindo. Y yo dije, bueno, vamos a ir. Entonces, fui. Y, de verdad, mi grupo, no sé por qué, siempre, porque tú sabes que en esos eventos hay parties antes, hay parties después. Siempre mi grupo estaba con el grupo de mafio. Y yo decía, y ese hombre, qué lindo. Él tiene unos labios tan grandes. Siempre yo digo esta historia porque, de verdad, siempre me dicen, ay, ¿por qué te enamoraste de mafio? Y yo digo, los labios. De verdad, te voy a decir, los labios. Yo decía, esos son como los labios de Jay-Z, pero él es como, él es latino. Porque, de verdad, yo no sabía que era dominicano ni nada. Él estaba muy como con lentes en el club. Y yo decía, ¿por qué tiene lentes en el club? No es solo aquí en el club. Porque es un artista. Sí. Tenía su look artístico. Sí, pero en Minnesota, tú no ves eso. Y tú dices, ¿por qué tiene lentes? Y me enamoré. Y yo decía, oh, my God, tengo que hablar con él porque si no, I'm going to have regrets. Claro, te vas a arrepentir. Sí. No quería arrepentirse, exacto. Y fue una noche, yo fui donde él. O sea, que tú fuiste la que cayó primero. Sí. Tú lo enfrentaste. No, yo quería, I wanted mafio. Y él es mío. Ay, qué lindo. Él es mío. Ya yo sé, él es mío. Y yo fui donde él. Ustedes escuchan como ella habla con el acento dominicano. Tiene un chin. Tiene un chin. Tiene un poquitico. Y luego de eso, ya lo demás es historia porque vimos que definitivamente terminaste casada con ese hombre de los labios carnosos que te cautivó. Yes. Y ahora tengo hijas con labios. Ay, además son divinas, son hermosísimas. Yo quisiera contigo ir deshojando el tema de nuestras culturas, ¿no? Hablar primero de la diferencia de tener un novio. Yo me imagino que tuviste novio americano o no tuviste novio americano. Te voy a decir la verdad. No, no puede ser. Siempre eran de otra cultura. ¿Tu amor por los latinos o por las otras culturas? Yo nunca tuve un... No todos fueron latinos. Yo he salido con africanamericanos. Mi primer novio fue... Pero eso fue como que... De niños. Cuando yo tenía niños. Era de Cambodia. Africanamericanos, gente de... Bueno, ahora yo voy a... I'm going to sound like I'm dating a bunch of people. No. No, no importa. Hacer la lista, pero de verdad, un gringo no. Yo quería como hacer las diferencias entre una pareja americana. Seguramente la sabes porque conoces. No, yo sé. Por eso yo no quería. Ok. Y una pareja latina. ¿Cuáles son las diferencias básicas? Que tú puedes traernos así por encima. Las principales. Pero vamos a hablar claro. Vamos a hablar clarísimo. Mira, así como este vinito. Ok, hay muchas diferencias. A ver. Bueno, lo que yo he escuchado, que los latinos son mejores en varias áreas. O sea, ¿tú quieres decir que son mejores en la cama? Supuesta. I mean, yo no sé nada de los gringos, pero yo sé, you know, del mío. Exacto. Pero, y yo he escuchado historias de mis amigas gringas, so. Ok. Yo creo que hay una diferencia por lo que yo estaba explicando antes, que son más seguros. Ok. Puede ser, sí. Yo creo que los latinos son más como lovey, como cariñosos. Sí. Los gringos no son tan cariñosos así. Sí. En el público, el PDA, así, no son tan cariñosos. Los latinos son muy, como te tocas y todo es diferente. No sé. Es más sexy. Sí, sí, más sexy. Pues, yo tampoco nunca he tenido un novio gringo, así que no te puedo decir. Ajá. Y eso, en mi opinión, es una diferencia. También, yo creo que una diferencia, no estoy diciendo que latinos, eso es controversial, ¿cómo dices? Controversial, sí. Que puede generar alguna polémica. No, igual yo también quiero aclarar de alguna forma que aquí lo que estamos es riendo sobre las diferencias que tenemos de cultura, más no criticando ninguna cultura. No, no, no. Al contrario, por lo menos yo en este podcast lo he repetido y creo que en cada uno de los podcasts lo vuelvo a decir y es el amor que yo siento por los americanos, por los gringos, por este país. Y yo por los latinos, oh my God. Porque me encantan los latinos, pero también hay unas partes que yo digo. Que no te gustan, ¿es normal? Yo, mmm. A ver, ¿cuál es, cuál es, cuál es? Comparte, comparte. No, como que hay muchos hombres latinos que será que tienen esa idea vieja, ¿cómo? Viejo. Vieja. Vieja de que las mujeres deberían quedar en la casa. Ah, no, no, no. O limpiar y hacer eso. Pero. Machistas. Hay machistas, pero hay los machistas que dicen que no son machistas, pero hacen cosas que son. Sí, que demuestran que en el fondo sí lo son. Sí, pero no saben. Es como que sí, de verdad no saben. Es como que hacen cosas sin querer. Sí, a lo mejor. Algunos sí, pero algunos no. Yo conozco algunos que son, que hacen cosas sin querer. Y yo digo que de corazón no quieren estar así, pero es como es algo, no sé, aprendieron eso desde los niñezos. Claro, lo que hablábamos, un tema cultural, se acostumbraron a ser así, es como lo normal. Sí. Y pues nada, hay hombres que no conciben, por ejemplo, y eso no lo estoy criticando, porque yo creo que cada quien tiene en su casa lo que quiere y lo que merece. Exacto, exacto. Yo tengo el esposo que yo quise para mí, a mí no me gustan los machistas, yo quiero hacer lo que yo quiero hacer, yo quiero trabajar en donde quiero trabajar y no puedo estar con una persona machista al lado. Pero tampoco critico a las mujeres que sí lo hacen, porque bueno, cada uno en su casa hace lo que quiere. Pero es una realidad que sí, ese tema cultural pues se da y se da bastante en nuestra cultura latina. Sí, pero la pareja gringo, hay muchos hombres que se quedan en la casa con los niños, mientras que la mujer está trabajando. Yo veo más en la cultura mía que hay hombres que se quedan en la casa, you know, yo no veo eso. Sí, no, muy poco, muy poco. Pero también hay mujeres que quieren quedarse en la casa y eso no es mal, pero debería ser tu decisión. Si tú tienes ganas de hacer tu propia compañía, deberías tener ese apoyo de tu marido, en mi opinión. Claro, claro. Deberías tener ese apoyo y buscar la forma, si tienes que buscarte un nanny para que tú puedas hacer tu trabajo. A veces siento que uno está trabajando para pagar un nanny, ¿no? Es que si tienes que hacértelo para que tú estás feliz y tú estás echando para adelante, yo creo que deberías. Pero eso es algo cultural que yo creo que hay una diferencia. Exacto. Hablando de las diferencias, tú que eres mamá y ahora tienes dos niñitas, entre las madres, las madres americanas y las madres latinas. ¿Qué has descubierto? ¿Qué has descubierto? Yo creo que, bueno, vamos a decir, wow, la forma en cómo uno habla con sus hijos. Yo creo que las madres, eso suena, yo no quiero escuchar mal porque no es de... No quieres que te malinterpreten, no importa, yo te ayudo. No, pero son más fuertes con los niños. ¿Quiénes? ¿Las mamás latinas? ¿Alguna? Sí. No, yo te entiendo que te voy a dar un coquito, que te voy a dar un... Sí, un pao pao. Yo nunca he escuchado de un pao pao. Mi madre, mi papá nunca me ha pegado, nunca en mi vida me han pegado, nunca. Y yo sé que hay gringos que lo hacen también, no estoy diciendo que son tantos. Sí, pero... Hay muchos que tratan a los niños mal, pero es más como si estoy en Dolphin Mall, y la madre lo hace ahí mismo, pao pao, enfrente de todo el mundo, como que si nadie está viendo, I'm like, oh my God, I'm watching you. Si eso pasó en Minnesota, van a llamar a la policía, y eso es una diferencia. Para mí, es más como like, in the open. Sí, sí, sí. Pero yo sé que todos no lo hacen, solo es que es más normal acá en Miami. Pero tú sabes lo que me encanta de las madres latinas, la mayoría saben cómo cocinar. Eso es algo que yo quiero aprender. Ay, Dios mío. Pero, de verdad, yo siento como a veces mi hija quiere comer algo, y gracias a Dios que ella encanta arroz con pollo, porque si no, yo no sé cómo cocinar otra cosa. Yo tampoco sé cocinar nada. Pero hay algunas madres que lo hacen diario, y la comida es riquísima, y cada día es un poquito diferente. Yo quiero ser así. Me encanta eso. Eso es una diferencia también, porque muchas gringos no saben cómo cocinar. Y con las suegras, la diferencia, ¿tú tienes tu suegra? Ajá. Ya, Camila. No, no, hay una diferencia, de verdad. Yo creo que sí, hay una diferencia. A ver, ¿cuál es la diferencia? Las suegras latinas, ¿tú tienes una? Ya. Ajá. You don't want to talk, you don't want to talk. Diferencias en culturas, que uno tiene que aprender. Like, yo, yo creo que a veces yo no entendí su forma de ser, y ella no entendió la mía. Pero ya estamos llegando a un punto donde estamos respetando una a la otra, donde ella me respeta a mí como yo soy, y yo respeto a ella, y no cruzamos esas líneas. Perfecto. Sí, pero yo creo que para llegar ahí, hubo situaciones, pero eso es normal en una relación, uno tiene que aprender. Pero ya estamos en ese punto donde, ok, estamos bien, we love each other, y podemos reír, oh my God, ella me hace reír, reír, hasta que yo estoy llorando. Pero me encanta ese consejo, porque seguro hay personas que están escuchando el podcast, que están casadas, por ejemplo, con un americano, y tienen ese tema con la suegra, ¿tú qué consejo le darías? O con el suegro, ¿qué consejo le darías tú para entender, o para aceptar, o para llevarte bien con una persona de otra cultura? Tienes que aprender del pasado de la otra persona, porque eso tiene mucho que ver con la persona, el carácter de la persona de ahora. Porque, por ejemplo, mi mamá no tenía una vida difícil, tenía una vida súper increíble, tenía el dinero que querían, hicieron las cosas que querían, vacaciones, lo que tú, ¿sabes? Bueno, mi suegra, tuve una vida súper, sumamente difícil, súper difícil, desde la cañita de la República Dominicana, como, ella es una guerrera. ¡Qué linda! Es una guerrera, y ella se mudó de la República Dominicana a los Estados Unidos hace, yo creo que hace seis años, ya tiene su casa, ya tiene su trabajo como enfermera, asistente de enfermera, ya, pero es una guerrera de otro nivel. So, yo creo que uno tiene que aprender de dónde viene uno para entenderlo, porque yo también, yo soy bien, yo crecí en una casa con todo lo que yo quería, yo no ha pasado muchas cosas difíciles como mafio y como su mamá. Me encanta. Han pasado cosas súper difíciles, y yo aquí como que, eso me, ¿por qué me dice eso? Y yo llorando por cosas, you know. Ay, eres muy linda. Con una estupidez. El mafio me dice, mami, eso no es nada, ¿para qué tú estás llorando? Porque en su mente, él ha pasado cosas tan fuertes. So, hay una diferencia, la importancia de una, del problema de uno, ¿no? Pero eres tan increíble que puedes llegar a entender eso sin haber vivido, sin haber tenido carencias, o sin haber tenido grandes dificultades, y eso demuestra una gran sensibilidad de tu parte, de verdad que me encanta, te felicito. Y me llevaban allá, en la República Dominicana, la cañita, oh my God, me llevaban para la casa donde vivían. Claro. Me explicaban toda la historia de su hermano, de todo, de toda la historia, y yo dije, wow, yo tengo, y un día voy a llevar a mi mamá y mi papá, porque, y mi hermana, porque quiero que, quiero que ellos de verdad conocen a mafio. Claro, que conozcan sus raíces, su base. Para entender de dónde viene. Espectacular, hermosísimo. Creo que sería chévere. Mira, con respecto al tema de tu trabajo, llegas aquí, bueno, ya, ya paseamos por tu, por tu historia espectacular, y te metes en el bolsillo a los latinos, tanto que te ofrecen trabajo en radio, para hablar en español, te pregunto, ¿nunca tuviste problemas en la radio en tus comienzos, alguien que criticara, que no hablabas bien? Oh, sí, todavía. ¿Ah, sí? Todavía. ¿Cómo va a ser? Todavía. Hay mucha gente, más gente por las redes sociales, ¿no? Que ya tú sabes, hay gente que no tienen vida, pero, de verdad, no tienen vida, porque, ¿cómo que tú vas a estar ahí, serás en el sofá, aburrida, y tú estás creando un, 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 un perfil de mentira, solamente para ir a decir algo fea, a una persona que está feliz. Es como, es realísimo, yo tampoco lo entiendo. Mi jefe siempre me dice, tú tienes que, usa, porque yo soy una tigera, ¿tigera es esto? Una tigresa. Yo soy una tigresa. So, a veces cuando me dicen algo fea, yo soy así, no me habla así, y respétame, y yo he trabajado mucho para llegar a donde estoy, Dios mío, y mi jefe siempre me dice. ¿Vieron cómo ella baila? Ella baila hasta cuando habla. Y, no sé, yo tengo que, you know, usa, hay gente, no sé si tienen 13 años, 100 personas, tienen 12, si no tienen 19, you know, hay gente ahí que no tiene. Pero, ¿qué te dicen con respecto al idioma? O sea, ¿te critican? Ah, ¿cuándo tú vas a dar ese trabajo a una gringa, cuando tú puedes dar ese trabajo a un latino? Y eso es un comentario que ha pasado varias veces, y yo creo que las personas que están haciendo ese comentario no entienden el beneficio y la diferencia que yo puedo traer a la mesa, porque qué rico con todo lo que está pasando en el mundo, que yo soy una gringa que encanta tu cultura, yo quiero aprender más de tu cultura, yo quiero hacer, yo creo que es un puente, ¿no? Me encanta, un puente. Un puente entre latinos y gringos es una oportunidad de unirnos. Un puente, una conexión, además despiertas un sentimiento espectacular, porque al verte, que me pasó a mí cuando conocí tu trabajo, uno también ama más la cultura americana, yo amo a los americanos, y siempre lo he dicho en este podcast, porque es que a los venezolanos nos han dado esta oportunidad, a los venezolanos y a personas de tantas otras partes del mundo, digamos, nos han dado esta oportunidad de hacer nuestras vidas, de tener una segunda, un segundo chance, que yo siempre digo, el agradecimiento se ha transformado en un amor profundísimo y yo adoro a los americanos. Y verte a ti haciendo ese puente, esa conexión, realmente es adorable, me encanta. Sí, porque lo que los latinos me han dado en mi vida es felicidad, porque de verdad yo tuve una depresión horrible cuando estaba pasando ese tiempo en la universidad y todo, hasta que yo estaba bien mal, like, horrible. Y bailando salsa, cómo me trataron, la música, la cultura, era todo rico, como que me salí de ese depresión. Del hueco, saliste de la depresión del hueco. Y me salí ahí, pero me llevaban, los latinos, aquí estamos, ¿sabes? Espectacular. Mis amigos, everything was just, they helped me. Yo amo los latinos, también los gringos, pero yo amo los latinos. Qué divina. ¿Y alguna vez has tenido, entrevistando a alguien, algún problema, o que te hayas trabado, o que usaste mal unas palabras y se malinterpretó todo lo que dijiste? Yo creo que sí, también cuando tengo nervios, se me salen mal las palabras, por ejemplo, en esta entrevista, en este podcast. No, vale, los he hecho espectacular. Gracias, pero a veces uno, like, mi español no está perfecto. No, está muy bien. Está bien, pero no está perfecto. Por eso la gente critica, no, my God, cómo van a dar, etc. Porque cuando están escuchando la radio, y yo estoy confundida, o yo digo algo mal, por ejemplo, en la radio, yo estaba diciendo en la radio una vez, ay, yo comí tanto ayer, yo siento como una avena, como oatmeal. Y de verdad, yo quería decir... Ballena. Ballena. Y me llamaron diciendo, gringa, yo creo que tú querías decir ballena, pero tú dijiste avena, que es oatmeal. Ay, diablo. Ahora tengo que... So, el próximo break, cuando estaba al aire, yo decía, ok, yo sé que tú estabas riendo, que yo dije avena, pero de verdad, yo siento como una... Ballena. 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 Espectacular. Kirsten, tú dices que tu español es bueno, pero no es perfecto. Yo creo que hablas increíble, y ahora quiero que tú puedas evidenciar cómo está mi inglés, que está bien malo comparado con tu español. ¿Qué has traído? Palabras y frases en inglés. A ver, a ver, a ver. Procrastinate. 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 Oh, lo hiciste bien. Bueno. ¿Tú sabes qué significa? Procrastinate. Ajá. Of course. What does it mean? ¿Qué significa? Procrastinate. Procrastinate es como cuando tú quieres demorar para hacer algo que tú puedes hacer ahora. So, like, yo no quiero limpiar mi casa o lavar toda mi ropa. Lo postpongo, estoy postponiendo, postponiendo. Sí, sí, pero en inglés tenemos la palabra postpone. Pero también tenemos esta palabra más para cosas que tú deberías hacer en el momento, pero tú estás esperando porque tú estás floja. ¿Verdad, Lizzie? So, I'm procrastinating. No quiero hacer el laundry. I'm procrastinating. Ah, muy bien. I'm procrastinating. My exercise of today. Exactamente. Sí, 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 I'm not going to exercise. I'm procrastinating. I don't want to exercise. Ok, the second one. Bueno, quedé mal, pero no tanto porque la pronuncié bien. Sí, super. I'm procrastinating. Ok, bromance. Ya tú sabes qué significa. Romance. Bromance. Un romance en broma. No. Bromance. Bromance es cuando, bueno, eso es como una palabra más nueva. Ok, bromance. Que cuando hay una amistad entre hombres, no relación, para confundir. Ok. Bromance es cuando un hombre es mejor amigo con otro hombre. And they're having a bromance. Ah, bromance. Están llevando súper bien. Ah, ok. Que son partners, amigos, panas. Sí, están riendo tanto en una fiesta. Tú ves dos hombres riéndose tanto. Ay, they're bromance. Ajá, perfecto. Romance. Ah, mira. Ok, shenanigans. No te pasaste, Kirsten. Shenanigans. Me has traído las peores shenanigans. Shenanigans. Salud por eso. Shenanigans, salud. Eso no sé a qué suena. Shenanigans. Te pasaste. Tú viniste a matar hoy. Tú vas a tener mal sexo para siete años porque no me... Ay, no, mi amor. Ok. Shenanigans. Shenanigans. No, no sé. No shenanigans. 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 Mira, ya está como mis hijas. A ver, again. Shenanigans. Shenanigans. Ahí, go. Shenanigans. No, I don't know. Banana, me suena a banana. Shenanigans es como que haciendo una locura, como que all the shenanigans, hay como que están, están, los niños están jugando y vacilando ahí, están haciendo shenanigans. Ok, shenanigans. En mi vida, había escuchado esa palabra. Lallygagging. No, chica, de verdad. Lallygagging. Un poquito de compasión. Lallygagging. Lallygagging. She thought that I speak English better than I do. De verdad, yo no sabía. Tú dijiste, ay, tú dijiste, ay, Camila tiene pinta de gringa. Vamos. She doesn't look like Venezuelan, she looks like gringa. No, te ves venezolana. Me veo venezolana, ¿cuántas por qué? Sí, porque todas las venezolanas son bien arregladas, siempre tienen puesta la maquillaje como que si fueron a un artista, como que el pelo hecha, como que cuando vayan a Walmart están ya con la ropa como si vamos para el club. Yo no me veo, hasta cuando yo voy a un club, yo no me veo como una venezolana que vayan a Target. De verdad. De verdad. Y tiene toda la razón. No, esa es la cosa. Y yo me recuerdo cuando yo estaba llevando a mi hija al parque hace unos años y yo dije, wow, yo estoy desarreglada, ¿cómo se dice? Desarreglada, sí. Ya, ok, con el pelo, no sé cómo, yo estaba con sueños, no sé qué. Y una mujer, una venezolana, llegaba con tres hijos, arreglada como que sin nada. Y fueron niños como la edad de Marley, como sin nada. Y yo dije, ¿qué estoy haciendo mal? Porque ella tiene tres y yo tengo una y yo ni me veo como ella. Tú no tienes idea el tiempo que nosotros. Y un cuerpazo. No, yo no soy así, no me gustan las mujeres así, pero un cuerpazo. Yo digo, todas las venezolanas tienen un cuerpazo también. Ay, qué bella, no es adorable. A ver. Ok, lollygagging significa when you're like fooling around, cuando no estás poniendo atención. Ok, lollygagging, manguereando. Sí, así. Sí, manguereando. 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 Repeat after me. Manguereando. Manguereando, muy bien. Eso sí, algo de mangu. No, 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 perdiendo el tiempo, como que, eso es una palabra, yo no sé, eso es súper venezolana, yo creo que eso ni siquiera está en el diccionario. Búsquenlo, búsquenlo ahí, manguereando, a ver si está, para enseñarte algo. Cuando estoy diciendo eso al aire, manguereando, los venezolanos van a estar súper impresionados. Claro, pero búsquenlo a ver si aparece. Manguereando. Es una de esas palabras que uno usa siempre y la verdad es que no sé ni siquiera si están en la Real Academia Española. Let's see. Don't be such a Debbie Downer. Debbie Downer? Don't be such a Debbie Downer, Camila. Don't be such a Debbie Downer. Debbie Downer. Don't be such a Debbie Downer, Camila. Oh my gosh. Esta mujer ha traído las frases que yo en mi vida he escuchado. Es que ella es súper gringa, of course. Básicamente Debbie Downer es like, la mujer en el grupo que no quiere hacer nada, no está feliz, no quiere hacer nada fun. La nube gris. Sí, nube gris. Ustedes no dicen, the gray cloud. Ustedes dicen, the gray cloud. Pero usamos el nube gris cuando tú estás hablando que algo está triste, que hay nube gris. No, pero nosotros le decimos, nosotros le decimos al Debbie Downer, nube gris. Debe downer. Ok. Cuéntame lo que compartiste a tu llegada sobre las nanis, porque me encantó escuchar esa reflexión de una americana hablando de las latinas que somos generalmente las que más tenemos nanis. Ok, voy a hablar claro, en Minnesota, yo sé que será que hay nanis con la gente más rico que, no sé, pero de verdad, nunca en mi vida sabía de un nani en Minnesota. Ninguna de mis amigas, ninguna de, nadie tenía nani. Siempre tuvieron a alguien en la casa, la mamá, la papá, arreglaron el schedule para que pueden, alguien puede estar ahí. Y siempre tuvimos babysitters. Ajá. Que era para un viernes. Por horas. ¿Sabes? Pero un nani. Para un dinner. No, nada, nunca. So, cuando yo me mudó acá para Miami, para estar con Mafio, después de tener a Marley, ya yo tenía más amigas de, you know, que tuvieron niños y me invitaron para la fiesta de su cumpleaños. Y cuando yo estaba en esa fiesta de niños, yo estaba sentada ahí y yo digo, oh my God, ¿será que hay un niño que tiene algo como una enfermedad? No, estoy hablando en serio. De verdad, yo pensaba que un niño, tú ves como algo mal que un doctor, un médico, tenía que estar ahí pendiente si algo pasa. Y después yo estaba sentada hablando chismes, de verdad, con unas mujeres y llegaba el niño a la mamá diciendo, mami, mami, tengo que hacer pipí. Y ella se hizo eso al nani. La nani fue a buscar al niño, tiene que hacer pipí, llévala. Y fueron a hacer, usar el baño. Y ahí tú entendiste que nadie tenía problemas. Es el nani. Y es como, todo clic, 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 oh my God. Solo tienen ropa de una enfermera o alguien que me va a hacer las uñas. De verdad, yo estaba confundida. Una gringa confundida. Porque yo vi tantos hasta que al momento, pasaron como cuatro cumpleaños donde yo decía, you know, these nurses, ¿pa' qué? You know? So, ahora yo estoy a un punto. Antes yo criticaba, te voy a decir la verdad, un poquito, porque yo no creo que uno tiene que tener nani en un cumpleaños. Yo sé que si tú estás pagando, no sé, pero es como, eso es lo más fácil, estar en un cumpleaños. Tus hijos están jugando en el playground, como que, ¿por qué necesitas un nani para llevar al niño al baño? Imagínate, imagínate las diferencias tan grandes, que yo, ella habla y yo la miro muerta a la risa y yo me llevaba a mi nani a todos los cumpleaños. ¿Tú realmente? ¡Sí! ¡No! No importa, pero no, no, no importa, no importa. Es que tú estás manguereando siempre, por eso, tú quieres manguerear, por eso necesitas un nani. Pero no, pero no vestida de blanco, no vestida de enfermera ni de manicurista, como dijiste, me dio una risa. Pero bueno, yo tampoco critico, es divino escuchar el punto de vista de una persona que tiene otra cultura que no está acostumbrada. De verdad, eso es de cultura, porque ahora yo aprendí por qué tiene nani, porque te voy a contar algo. Estoy buscando nani. ¡Ajá! Estoy buscando nani, y será que voy a llegar a un punto donde digo, ¿la llevo al cumpleaños? Sí o no. Mira, déjame decirte algo. Casi te juro que vas a hacer eso. No, no. Howard, vamos a hacer una apuesta ahora mismo. Mírame, vamos a hacer una apuesta. Vamos a hacer una apuesta. No la voy a hacer, no la voy a llevar a un... Kirsten, you will. I swear. No, do you think I will? I swear, I swear. Pero siempre hay alcohol en esos cumpleaños. Precisamente por eso, precisamente por eso. Eso es una diferencia de cultura también. ¿El tema del alcohol? Yeah, siempre en las fiestas de niños latinos hay alcohol. Ajá, sí, sí, sí. Los gringos no tienen alcohol en el cumpleaños y niños. No tienen, es verdad. Es una fiesta de verdad para los adultos. Pero como tú vas a ir a las fiestas de los latinos, porque tienes muchos amigos latinos y tus hijas son en parte latinas, tú cuando tengas tu nani, que ya la estás buscando, ojalá este podcast te pueda ayudar a encontrar una súper buena nani, porque estoy segura que mucha gente que está escuchando, escríbanle a Kirsten a sus redes sociales, por favor. Las vamos a dejar acá en el video en YouTube y pues nada, para que le escriban y hagan lo que tengan que hacer para optar por ese cargo. Pero en todo caso, yo sí creo que tú vas a llevarle a la nani para el cumpleaños. Será, mira, te voy a decir, después de tener la segunda niña, Presley, hace como 10 meses, yo digo, wow, estoy con esta pandemia, trabajar en la casa, tener las dos niñas, porque Marley, la de 7 años, también estaba haciendo clases virtuales. So imagínate, ella haciendo clases virtuales, yo haciendo mi show desde la casa, mi bebé recién nacida, yo dando el seno y todo, ¿cómo yo voy a hacer el trabajo así? Yo estaba, no, necesito a alguien, porque mi mamá no vive acá, mi papá no vive acá, mi suegra, mi suegro, viven allá, es como que no tengo nadie. Es que yo estoy segura que vas a crecer mucho más profesionalmente cuando tengas a alguien que te pueda ayudar. Sí, para que tengo tiempo para hacer las cosas mías. Por supuesto. Siempre me ayuda, pero solamente hay 24 horas al día. Es que ser mamá, ser mamá es el trabajo más fuerte y más complicado que cualquier persona pueda tener, y hay nanis espectaculares que te pueden ayudar, yo estoy segura. Dígame si la encuentras en este podcast, I'm going to be so happy. Imagínate. Bueno, ya te veremos en tus redes sociales con la nani, en las fiestas, y te voy a escribir. Cuéntame en tu casa, ¿qué idioma utilizas para comunicarte con tus hijas? Ok, te voy a decir la verdad, al principio fue español, y después se convirtió en inglés. Porque, de verdad, el problema es que mi mamá, y mi papá, y mi hermana no hablan en español. No saben ningún carácter español. So, yo tenía que pensar, ok, si yo estoy hablando solamente en español, como me dicen todo el mundo, tiene que hablar en español con tu hija porque van a aprender inglés en la escuela. Bueno, entonces mis hijas no pueden hablar con mi mamá, y mi papá, y mi hermana hasta que tienen, ¿qué? 5 o 6 años. No, no puede ser. Inglés es sumamente importante también. Y Mafio, está bien, eso creo que es algo de cada familia. Mafio, ¿también les habla en inglés? Spanglish, inglés y español. Y yo también, yo estoy en inglés y español con Marley, pero ella siempre me contesta en inglés. Y recientemente, yo estaba explicando a ella, a decir, mami, cuando se va abuelo, porque mi papá estaba visitando, a decir, vamos a hablar solamente en español, para que tú recuerdes tu español. Claro, muy bien. Y lo hicimos. Ella recuerda, ella habla perfecto, solamente tiene vergüenza hablar con ella, ellos, nosotros, que por la noche tenemos un libro de español que se llama Nacho Dominicano, un libro para los niños. Sí, sí. Y yo estaba como, ok, ella no va a saber cómo leer en español. Dice, mami, ¿tú quieres leer un poquito? Y yo lo leo. No, yo puedo. Me leí todo perfectamente. Y yo dije, ¿pero dónde viene eso? ¿Por qué tú no quieres hablar conmigo? Yo soy chica. Es normal, normalísimo. Cuando ella está con su abuelita, con mi suegra, habla súper bien si no estoy. A veces yo lo escucho y estoy como, ah, ella habla bien, así que vamos bien. Eso va a pasar pronto, esa etapa de vergüenza va a pasar y ya vas a ver que hablar perfecto español con acento dominicano. Seguro. ¿Qué es lo que más te gusta de los latinos? Si tuvieras que escoger una cosa, Camila, lo que más adoro de los latinos. Cómo siento con los latinos, cómo me han aceptado, cómo yo siento más en casa con latinos. En mi vida yo he sentido mejor con latinos que con los gringos. Me han aceptado más que los gringos. Como siento cuando estoy alrededor de latinos, cuando voy a una casa de no sé quién y por la primera vez estoy conociendo su madre, me está tratando como su hija. Es diferente, ¿me entiendes? Ay, qué lindo. Hay una diferencia ahí. Eso es lo que me encanta. ¿Te gusta? Ay, qué lindo. Ay, eres muy linda. No, es la verdad, es la verdad. ¿Te gustan los abrazos y los besos? Oh, sí. ¿Eres cariñosa? Sí, la pandemia me... Sí, a todos, a todos un poquito. Yo estaba de verdad poniendo... Yo no estaba ticket deprimida, pero súper triste. Yo sentí como un nublado gris. ¿Una nube gris? Nube gris. Porque yo no podía abrazar a nadie. Sí, claro. Yo soy una persona siempre abrazando a gente, dando un abrazo fuerte. Mi socio en el trabajo, abraza, ¿cómo estás? Yo también, sí, sí. Yo no podía. Es que realmente, realmente tú eres una súper latina en un cuerpo de una americana. Igual, vuelvo, lo digo nuevamente, no tiene nada de malo los que culturalmente no abrazan ni besan, lo vuelvo a decir, porque al final de cuentas son costumbres aprendidas de tus padres, de tus abuelos. Y yo siempre digo que no es que esté bien ser de una forma o de otra, sencillamente una cultura o la otra. Y lo lindo es poder ser un puente como eres tú para nosotros y poder conectar, poder entendernos, poder vivir con amplitud, con amor y con alegría, inclusive nuestras diferencias. Eso es lo que a mí me encanta. Hay muchos gringos que son, que hablan español o están tratando y tratando de aprender de la cultura igual que yo. Como, hay tantos, ¿sabes? Claro. Y cuando hay un gringo tratando de hablar en español, no te ríes, ¿sabes? Uno se pone avergonzado. Es como que cuando uno está aprendiendo inglés y te sientes incómoda, si un gringo te está riendo de cómo tú estás hablando, uno se va a poner más nerviosa. Uno tiene que tener confidence, no tener vergüenza. Y cuando alguien está tratando de hablar otro idioma o aprender algo de otro idioma, no te ríes. Acéptelo y help them. Claro. Yo siempre también comento que los americanos son muy sweet, son muy dulces con eso. Por lo menos yo que hablo terrible inglés, cada vez que trato de hacer una llamada o de comunicarme en inglés y se me traba la lengua, siempre me dicen, no, you're doing so good, please keep trying, you're doing amazing. Y me parece que son muy dulces. En ese sentido, los americanos siempre como que lo ayudan a uno. Para finalizar, porque tú eres increíble, hasta hablas, bueno, más que nadie, hablas más que yo. No. Oh, hablando normal, yes, yes, soy locutora, hello. Yeah, I love it, you talk a lot. Me encanta, ha sido divino entrevistarte, de verdad, y conocerte un poquito más. Pero quisiera que antes de finalizar compartieras como tus consejos para las latinas que están compartiendo con personas de otras culturas. Me voy a enfocar en la americana porque, bueno, porque estamos aquí y sé que hay muchos venezolanos, colombianos, ecuatorianos, dominicanos, peruanos que están ahora ennoviados o que están casados con un americano. Quisiera que compartieras qué consejitos les dejas a ellos para llevar con felicidad su relación. Yo creo que, no sé por qué mi mente va a una venezolana que está casada con un gringo, el gringo venezolano, no sé, yo la veo en Instagram siempre. ¿El gringo come arepa? No, pero ese es otro. Ese es otro. Y ya, pero hay gringos como arepa con una venezolana, una hermosa familia, y hay otro que hay una mujer con el gringo venezolano. Ay, vamos a buscarlo. Tienes que encontrarlo. Vamos a buscarlo. Él es súper chévere, hacen contenido de la diferencia de cultura, por ejemplo, yo creo que antes de ayer subieron un video de cuando yo voy al baño en el club y dejo mi latina ahí sola, y él está llegando del baño y él está bailando con salsa con alguien, no sé. Él hace como contenido así, pero él es un ejemplo y el gringo come arepa es un ejemplo de cuando ellos están abiertos a entender la otra cultura. Tú no puedes amar a alguien solamente porque como se ven y tú quieres que hacen todo lo de gringo, no, tú tienes que aprender de los latinos y los latinos tienen también que aprender de los americanos. Ajá, y buscar la conexión, el puente, como siempre estoy diciendo, you know, pero if you love somebody it should be easy, ¿no? Por supuesto, cuando el amor está de por medio, todo es muchísimo, muchísimo, muchísimo más fácil. Yeah, yeah, yo creo. Kirsten, I really, I really love having you in my podcast. Mis hijas dicen que yo pronuncio horrible podcast. Podcast. ¿Cómo dices tu podcast? Dicen podcast como que, como algo de marihuana. ¿Cómo se dice? ¿Como algo de marihuana? Podcast. No, es podcast. A ver, ¿cómo se dice? Podcast. ¿Cómo? Podcast. Podcast. Digo, podcast. Más sweet. Mis hijas siempre, cada vez que yo digo, voy a hacer algo del podcast. Mamá, no se dice así. Podcast. ¿Qué tipo de podcast te está haciendo, Camila? Ay, mi amor, te quería decir que amé tenerte, de verdad. I want to be your friend. Ay, you're my friend of mine. Ya yo pensaba que somos la amiga. Ay, Dios. Thank you so much. Oh, te deseo lo mejor del mundo. Tienes una energía espectacular. Te deseo lo mejor para ti, para tus hijas, para mafio. Que Dios te bendiga. Cuéntanos, ¿dónde te podemos seguir? Las personas que no te conocen. Ok, en donde sea, arroba la gringa malatina. En Instagram, en Twitter, en Facebook. Yo se me olvida de Twitter. Yo debería ser mejor en Twitter. Sí. Es que, se murió, como dice. ¿Tú sabes de qué? Ay, Kirsten, en una voz. Ay, yo sé que no se murió, pero... No, y tienes TikTok. TikTok. Sí, tengo TikTok, pero estoy tratando. Me too. Y acabo de hacer un video que fue, not TikTok viral, but it did really well. ¿Ya? Hablando del laundry, porque odio el laundry. Pero estoy como orgullosa, porque todavía yo no soy Gen Z para entender TikTok como ellos. Mira, pero antes de finalizar, hiciste un video y se me había olvidado comentarte que se hizo viral con Chayanne bailando. Cuéntame. Chayanne. Oh, my gosh. Tenemos un baile pendiente. ¿De verdad? Yo le dije, I said, tenemos que hacer algo donde estamos bailando en un, no sé dónde, pero tenemos que regresar a bailar. ¿Qué tal bailar con Chayanne? Sí, porque antes de hablar en español, Chayanne tenía esa película Dance With Me. Oh, my gosh. Y eso es cuando yo vi Salsa. Oh, my gosh. He's so cute. And I love how he dances. So, cuando yo la vi en Somo Live, en ese evento, I said, it's my moment. Y tú fuiste y lo abordaste. En ese momento de Dance With Me, I was like, Chayanne, I saw Dance With Me, tengo que bailar contigo, por favor. Grábame. En el momento, como. No tenemos música, hicimos la música con la mano. Oh, my gosh. ¿Y qué tal es bailar con Chayanne? What? Oh, my gosh. Es un sueño, es una realidad. No, 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 era un, like, y él es tan lindo, y él recuerda a la gente, porque meses después, él estaba visitando la emisora, y me vio, ¿cómo está? Qué bello. Y él te ve en los ojos, como que hablando con personalidad, como, like, te está enfocando, ¿verdad? Sí. Y poco es en años. Cuando él le está hablando, él... Te está, te para. Yeah. Te para. No hay mucha gente así. Sí, es verdad. Pero él es un, él es con clase. Mira, nuestra despedida está más larga que despedida de borrachos. Ay, perdóname. Salud. Sorry, bye. Por the life we love you. Bye. Con los dos. Porque ella me dijo, Camila, ¿cómo fue que me dijiste? Vas a tener mal sexo por siete años. No, déjame mirarte. Yo estaba mirando. Ahora sí, y así nos despedimos. Salud. Salud. Así tenemos que hacer. Dios te cuide. Amén. Camila Life fue presentado por Southday Kia of Miami. Abre tu mente y maneja un Kia. Southdaykia.com. Maya House. Experiencia única de alta gastronomía mexicana. MayaRestaurant.com. Southday Toyota en Kia Rentacar. No es solo una renta, es una experiencia completa. Restaurant Kae by Chef Landa. KaeSushi.com. Ron Diplomático. El corazón del ron. Rondiplomático.com. Hey Day Marketing. Es hora de que tu marca tenga éxito. HeyDayMarketing.com. Liberty Express. Movemos tu mundo. LibertyExpress.com. Camila Life está disponible en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y si quieres vernos en video, te espero en mi canal YouTube.